Tiago Arroyo y Jesús Vergara, dos destacados para atletas cordobeses, conquistaron la medalla de oro en la XXIII Copa Ciudad de Bogotá, un evento avalado por la Federación Nacional de Tecondo. Arroyo, en la categoría P70, talla baja, y Vergara, en la categoría P20, inteligencia limítrofe, demostraron su talento en este campeonato que otorga puntos para el ranking nacional G1. Ambos deportistas viajaron a Bogotá con el apoyo del gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, a través del Instituto Departamental de Deporte, dirigido por Luis Aldana Dumar. Durante la competencia que se llevó a cabo del 14 al 18 de agosto en el Palacio de los Deportes, estuvieron acompañados por el entrenador José Eular y la representante de los padres de familia Brady Arias. El gobernador Zuleta expresó su orgullo por el logro de Tiago y Jesús, resaltando su esfuerzo y espíritu de superación como un ejemplo para todo el departamento de Córdoba. Asimismo, reafirmó el compromiso de la gobernación de seguir apoyando a los deportistas locales, brindándoles los recursos necesarios para que continúen destacándose en competencias nacionales e internacionales.